Kia nos da una parte práctica también ya que los asientos de la segunda hilera los Capitan chairs tienen opciones de reclinarse tanto en lo que es las piernas como que es la parte trasera y se pueden abrir completamente para darnos una sensación como si estuvieramos en un asiento de un avión. Nos vemos en el próximo vídeo.